Lloran, 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 cauchos de amazona Sangra, sangra, sangra el latigo en el yo Lloran, 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 cauchos de amazona Sufren socavones, el minero envenenado Así lloran, muchos lloran Así lloran, muchos más Pero cuando el sol lloran Otro ríe, ¿quién será? Soda, 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 platano, ecuador Enseñan modo sanguí, su licuado barato Llora, llora, toda fe de capital Bebe todo el mundo, la feina en portada Así lloran, muchos lloran Así lloran, muchos más Pero cuando el sol lloran Otro ríe, ¿quién será? Llora, llora, llora Llora, glóbulo laitiano Tu baile de portada sangre engañando a tu pueblo Llora, llora Petróleo en Maracalba El crudo se termina y todo queda en ruida Y así lloran, muchos más 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 Pero cuando estos lloran Otro día, ¿quién será? ¡Ay! 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 Yo voy a achacarse peor ¡Ay! Dentro de un rato estallarás tu corazón Y así lloran, muchos lloran Otro ríe, ¿quién será? ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Ay!